¿Qué es la Censura en Perú? La Censura en Perú La Censura en Perú Y yo la reinstalé pero con una bolsa verde gigante Que daba vueltas y sonaba sorbe griego Y con unas vendas que dicen caution, caution Como si fuera una bomba que estuviera ahí que algo que va a reventar Y después en el 2008 yo hice una exposición que se llamaba La Migración de los Santos Era una instalación a manera de avión iglesia en la que yo proponía no la migración exactamente de los santos Si no era la migración de la gente que se iba y se apropiaba de sus santos como parte de su identidad Y en esa apropiación los volvían como uno, semejante a uno Y entonces yo lo que quería era quitarle la jerarquía de los santos Entonces los santos estaban en ropa interior y estaban con un traje de migración Que era un traje transparente Cada santo también proponía una migración diferente San Martín por ejemplo decía Si se puede Entonces esa era la potencia de la migración De todas maneras vamos a migrar Y Sarita decía Acelera nomás yo te guío Entonces es El fin justifica los medios Cada uno tenía como su grupo de migrantes Porque estaba dispuesto con unos asientos de avión Y unas mascarillas de oxígeno que caían del techo Como si la migración fuera un viaje en turbulencia La que causó más problemas fue Santa Rosa Que decía acá no se gana pero se goza Entonces ella proponía una migración En la que si no migramos no importa Hay que disfrutar el proceso de la migración Lo que pasa es que se no se gana pero se goza Cuerpo, mucha piel Les ha hecho referencia directa a una carga sexual Cuando no la tiene Quien quiere la ve, quien quiere no la ve Creo que el arte tiene ese poder El poder de enfrentarte a ti con una obra de arte A tu experiencia con la obra de arte Tú ves lo que tú quieres ver Tú lo ves bajo tus ojos, bajo tu experiencia Entonces es recontra sugestivo Y recontra prepotente Pensar que un grupo pequeño Puede decidir lo que todos podemos o no podemos ver Es una prepotencia pensar también Que el cuerpo humano tiene algo no santo por último Algo que no se pueda mostrar Y eso fue finalmente lo que llevó a su censura Una ala radical del Opus Dei Hizo una gran campaña por censurar la muestra Y es que la municipalidad comenzó a hacer un trabajo De ir a la galería, ver si estaban los papeles al día Tratar de hostigar Buscar por dónde para poder cerrarla Bueno, la municipalidad finalmente la censuró Clausuró la galería Porque no podía clausurar la muestra Entonces fue una cosa sospechosa La censura, en vez de ayudarte Te pone bajo un velo de censura Que achata todo lo que quisiste decir Ya simplemente es pieza censurada Eres transgresora Y de repente no es lo que tú has querido decir Tú has querido hablar entre líneas muchas otras cosas ¿No?